Richard Mark Edward Ebonitz nació el 29 de julio de 1963 en Colombia, Carolina del Sur, Estados Unidos. Era un violador, pedófilo, secuestrador y asesino serial que debido a la primera desaparición de su víctima fue llamado por los medios como el asesino de Spauldsylvania. Mark en su niñez era algo tímido pero inteligente y pacífico. Durante la escuela continuó con su timidez, pero debido a su capacidad siempre sacó buenas notas. Una vez que Mark terminó la secundaria trabajó brevemente como gerente para luego alistarse en la marina de los Estados Unidos. Se desempeñó como técnico de sonar y recibió una medalla por buena conducta antes de ser dado de baja honorablemente después de ocho años de servicio. Mark posteriormente trabajó de forma constante en empresas que vendían compresores. A los 34 años de edad Mark se declaró un bancarrota e incluso su casa fue embargada debido a que emprendió una empresa comercial la cual sería fallida. Así que regresaría a trabajar como obrero en algunas empresas de compresores de aire acondicionado hasta su muerte. El asesino de Spauldsylvania solía secuestrar, atar y violar a sus víctimas para luego estrangularlas hasta la muerte. El 9 de septiembre de 1996 Mark secuestró a Sofía Silva, una chica de 16 años de edad. Sofía se encontraba en su patio delantero cuando Mark llegó y la secuestró. A las pocas horas de la desaparición se emitió una alerta a Ámbar, lo que provocó que los medios especularan sobre un asesino serial, llamándolo el asesino de Spauldsylvania. El cuerpo de Sofía fue encontrado un mes después cerca de un lago. Se encontraba en estado de descomposición, semidesnuda, boca abajo, atada de los pies y las manos. La autopsia reveló que había sido violada descomunalmente porque su ano y su vulva se encontraban desgarrados, y también había sido estrangulada porque la columna de la parte de atrás del cuello se encontraba destrozada. El 1 de mayo de 1997 Mark secuestró a las hermanas Krestin, de 15 años de edad, y Katie, de 12 años de edad. Las hermanas acababan de llegar de la escuela. Estaban a punto de llegar a su casa cuando Mark las emboscó. Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después de su desaparición. Se encontraban cerca de un río, atadas de pies y manos, desnudas y boca abajo. La autopsia reveló que habían sido violadas las dos porque tenían el ano y la vulva desgarrados, y también habían sido estranguladas porque tenían marcas al rojo sangre alrededor del cuello, y tenían la columna de la parte de atrás del cuello destrozada. Un poco antes del mediodía del 24 de junio del 2002, Mark secuestró a Kara Robinson Chamberlain, de 15 años de edad. Kara se encontraba en el patio delantero de la casa de un amigo, cuando Mark se la llevó a su departamento para atarla a su cama y posteriormente violarla. Cuando anocheció, Mark se fue a dormir. Kara se encontraba atada hasta que después de 18 horas de estar secuestrada, logró liberarse y pudo escapar, y dirigirse a la casa de un vecino para pedir ayuda y llamar a la policía. Una vez que Mark se despertó y vio que su víctima había escapado, por lo cual él también se escapó, y logró huir de la policía por varios días, hasta que en la tarde del 27 de junio del 2002, la policía lo encontró, y una vez que Mark se vio acorralado, se dio un tiro en la cabeza, muriendo en el momento. Debido a que fue muy sonado en el estado del sur de Carolina, el caso sobre el secuestro de Kara Robinson por un asesino serial, en el 2021 se le realizó un documental llamado Escapando del cautiverio, la historia de Kara Robinson, y al empiezo del 2022 fue puesta en la portada de la revista People, en la cual cuenta que esas 18 horas en cautiverio por el asesino de Spock, Sylvania, han sido las peores que ha vivido en toda su vida. Hoy en día, vive feliz y casada con su esposo, con el cual tiene dos hijos, y debido a su tétrica experiencia, Kara se alistó en la academia de policía para convertirse en un agente de la ley. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo, hasta pronto.